... Esto va a ser el mayor apagón de la provincia de Huelva. ¿Estalla la cámara por ahí? Vamos palito, vamos palito. Vale, así me gusta, pito. Y comienza Antonio Moidano, el que maneja los vídeos de la pantalla. Y a José Giraldo de la música, vamos a darle al play. Todos los palitos que se vean. Graba, pito. Y hay una cosa. Yo, 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 que se llama, que se llama Panabrisas. Todo el mundo. Vamos a bailar todo el mundo. Vamos a bailar todo el mundo. Todo el mundo, palitos arriba, palitos arriba. Que se vea, que se vea, que se vea. Que se vea, mira cómo se ve. Eso sí señor, los laterales también. Palitos arriba. Arriba que comenzamos. Todo el mundo a seguir este palito, ¿vale? Si va para la izquierda, todo por el mundo. Mira, 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 mira. ¡Vamos, pudo! ¡Vamos! 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 Y me tenéis que seguir. Que al momento hay un parón, ¿eh? ¡Ahora, eh! Se va grabando, ¿eh? O vamos! Que no se vea nada. ¡Vamos! 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 Bueno, y ahora quiero hacer una cosa, ya que este año no va a dar tiempo a hacer fiesta a furor, atención a las chicas, ¿vale? Quiero las chicas de esta mitad a esta, y los chicos de esta mitad a esta, y las vamos a liar, chicos para acá, chicas, perdón, para este lado, chicos para allá. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Apagón el casono! Bueno, pues, va a hablar el tema José Giraldo, y atentos, yo voy diciendo chicos y chicas, a ver quién gana, ¿vale? DJ, ya, no creí. Atentos a las chicas primero, los chicos abajo, ¿eh? Abajo. ¡Vámonos! Escuchamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tienes que la pelada a todo el mundo, ahora! En el siguiente truco, los chicos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para abajo! ¡Wow, wow! Los chicos lo están haciendo mejor, ¿eh? ¡Para abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Todo el mundo! ¡Vamos arriba! ¡ ¡Todo el mundo! ¡Sí señor, me ha gustado! ¡Palitos arriba! ¡Para abajo! Os lo digo de verdad, se ve guapísimo desde aquí arriba Que saldréis en Youtube Mañana estará en Youtube Y ahora de nuevo, más o menos nos mezclamos Porque ahora es un subidón a lo grande Como antes quitamos ¡Para abajo! Que no se vea nada, que esto revienta Esto es música, sí señor Revienta, revienta Casona, sí señor Y quiero ver, a toda vuelta, a votar en cuanto rompa Revienta, revienta Casona ¡Arriba! 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 Un ratito para abajo, que no se vea nada. Un ratito para abajo, que no se vea nada, que no se vea nada, 3, 2, 1, ¡Arriba! Un ratito para abajo, que no se vea nada, 3, 2, 1, ¡Arriba! Un ratito para abajo, que no se vea nada, 3, 2, 1, ¡Arriba! Un ratito para abajo, que no se vea nada, 3, 2, 1, ¡Arriba! Un ratito para abajo, que no se vea nada, 3, 2, 1, ¡Arriba! Y se termina la batalla. ¡Vamos! Y palitos arriba ahora. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. Yo no hay palmas, soy de lado a lado. Más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Que es la última inseguridad de la noche. ¡Arriba palitos! ¡Perfecto! Han pasado el control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!